La entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Señores, muy buenas tardes para todos. Nosotros aquí en la entrevista Venevisión tenemos a una mujer que no necesita presentación porque está en su casa. Maite Delgado nos visita. Maite, porque regresas al Miss Venezuela, bienvenida a Noticiero Venevisión. Feliz, Federica, de verte, de ver a todos los compañeros de tantos años, a todo el público, por supuesto, que sigue el Noticiero Venevisión. ¿Qué tal? Maite tiene que venir a entrevista Venevisión a contarnos todo lo que va a pasar el 8 de octubre porque Venezuela entera te espera año tras año. Encantada la vida. Y como dicen los titulares, Maite regresa al Miss Venezuela 2015. Yo no te puedo contar todo lo que va a pasar porque creo que medio canal me cae encima porque todo será sorpresa y ustedes lo van a ver a través de las pantallas de Venevisión el 8 de octubre. Pero sí, efectivamente, allí voy a estar y eso me tiene muy feliz, muy contenta, muy complacida porque es un contacto divino con el público. Es un regalo de la vida que se da una vez al año y de verdad te confieso que cuando yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo aquí en Venevisión, en mi casa, después de 25 años, no tenía ninguna cuenta pendiente, ni quedó nada en el tintero, pero indudablemente una de las cosas que hizo más difícil tomar esa decisión era desligarme del Miss Venezuela. Y si te confieso, la verdad yo nunca pensé que ese lanzo no iba a ser tan fácil de disolver porque igual seguí en el Miss Venezuela, igual pues todos los años por una u otra razón haya estado y eso me complace mucho. Por eso te tengo que preguntar, ¿cómo te sientes cuando te tocó o te ha tocado verlo en casita a través de la televisión? Oye, me ha tocado muy pocas veces verlo en casita a través de la televisión y no estar. Me ha tocado desde mi renuncia hasta hoy, me ha tocado una o dos veces y lo he disfrutado muchísimo porque además es como que la única posición... Y la verdad es que se disfruta muchísimo con la familia, criticando o evaluando y muchas veces hasta viendo cosas que cuando lo estás haciendo no ves o detalles que no aprecias. Es verdad, y cuando la gente escribe a través de las redes sociales que hoy en día tienen un poder increíble, Maite hacía falta, Maite tienes que volver. Cuando lees todo eso, ¿qué pasa? Porque Venezuela entera dice, Maite es quien se apodera del poliedro de Caracas y quien tiene que estar en el Miss Venezuela y no puede estar más nadie. Qué bella Federica, pues yo solo agradezco mucho a ti tus palabras y a toda la gente que así lo piensa, pero no creo que sea cierto. Yo creo que el Miss Venezuela es un escenario inmenso donde cada quien ha tenido, tiene y tendrá su espacio y donde afortunadamente tienes el lugar para demostrar lo que tú tengas que dar. Yo pienso que somos seres únicos e irrepetibles, nadie se parece a nadie, así que cada quien... Eso es importantísimo. Así que cada quien hace su trabajo desde su personalidad y desde su estilo. Yo creo que las comparaciones son odiosas, creo que Dios te pone donde te debe poner y te quita de donde te debe quitar y listo. Eso es completamente cierto, además todos los venezolanos te están esperando este 8 de octubre, donde ya tenemos algunos secreticos que se han ido revelando. A ver... Toda Venezuela sabe que vienes a hacerle las preguntas a las candidatas. Yo no he dicho nada. Qué tarea tan difícil esa. Bueno, sí. Es un momento de nervios y esas pobres muchachas están ahí y les hacen algunas preguntas si son complicadas o no, uno con los nervios se complica. Tú sabes que yo no soy amiga de la sorpresa cuando la sorprendida soy yo, pero cuando el sorprendido es otro, a mí me encantan las sorpresas y me hubiera gustado sorprenderlos y no revelar cuál será mi participación. Pero como se trata de una participación comercial, gracias a Aeropost, yo debo agradecerles a ellos la posibilidad de estar este año en el Miss Venezuela, pues sí, tenemos que revelarles que es específicamente para la ronda de preguntas. Qué chévere. Y eso me encanta por varias razones. Primero, porque sé que es uno de los segmentos que el público espera con más ansias, con más ganas, para escuchar las respuestas, para también evaluar esa parte de la candidata, más allá de la belleza, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo piensa y muchos también para criticar. Así que este año, este año les pido que sean benévolos con las chicas y yo les confieso que las voy a ayudar, las voy a hacer un, que hagamos antes un ejercicio de respiración, que se tranquilicen, les voy a aconsejar que no pierdan tiempo en decir buenas noches, un saludo para mi papá y un saludo para mi mamá, porque eso te distrae. Es verdad. Y después hace que se te olvide la pregunta y bueno, que se encomienden a Dios y que Dios las acompañe. Te lo vas a disfrutar al máximo. No me estén llamando para decirme las preguntas o para, tú sabes, hacer negocios ahí raros, porque no voy a saber las preguntas, me voy a enterar junto con las niñas. Llama y te puso normas aquí a través de la pantalla del noticiero Benevisión. Por supuesto, tiene toda Venezuela que cumplirla, apoyarte ese día. Gracias. Te lo vas a disfrutar. Yo siento que tú te disfrutas cada participación. Donde te paras, tú te lo disfrutas. Sí, sí, la gente dice, y no te pones nerviosa. Claro que no se pone nervioso. Y lo haces 14, 15, 20 veces y claro que te pones nervioso. Pero eso, los primeros segundos, estas maripositas en el estómago, que es lo que yo creo que... Si le pasan a Maite en el poliado, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Pero es lo que yo creo que te deja claro que vas a dar algo distinto. El día que no tengas nervios es porque no hay nada nuevo que dar. Pero esos nervios pasan a los 30 segundos. Empiezas a disfrutarte lo que estás haciendo. Como se pone calientico y listo. Sí, listo. Es una maravilla, además, tenerte de nuevo aquí en casita. Gracias. Yo me imagino que toda Venezuela está esperando que Maite me diga cuántos vestidos va a usar. Ve qué color son los trajes. Ya supimos que estuviste en Nueva York visitando a tu querido Miguel Ángel Cáncer. Sí, qué rico. Fue un viaje maravilloso. Esa es otra de las cosas que yo le agradezco mucho a la etapa a mi Venezuela. Porque me pone nuevamente en contacto con Ángel y con esta vida de fantasía que uno tiene puntualmente la oportunidad de disfrutar y que yo se le agradezco mucho a Dios. Realmente Nueva York es una ciudad maravillosa a la que vale la pena ir muchísimas veces. Hay ciudades en el mundo que tú las conoces una vez y para qué volver. Listo, la doy por vista. Nueva York no es una de ellas. Nueva York es una ciudad a la que Dios te permitiera ir miles de veces porque siempre es un Nueva York distinto. Este año me tocó en la semana del Fashion Week. Qué sabroso. Y aunque yo no soy muy fanática de la moda per se, pues me encantó vivir toda esta cosa del glamour. Es una ciudad que se pone brillante. O sea, que vienes a marcar tendencia en mi Venezuela. Bueno, sí, porque la verdad es que me reuní con Ángel el día antes de su desfile y el día después de su desfile. El primer día estaba nerviosísimo, pero siempre muy cariñoso. Y el segundo, el día después de su desfile, pues ya estaba más relajado y feliz del éxito obtenido. No te voy a decir cuántos vestidos son. Gracias. No te voy a decir de qué color. Gracias. Bueno, porque alguna sorpresa tengo que guardar. Pero es una que ya sabe que ella va a guardar todo esto de sorpresa para el 8 de octubre. Así es. Eres muy movida en las redes sociales. Yo creo que adoptaste el Instagram y las redes sociales para mantenerte en contacto con los venezolanos. Y Venezuela entera te sigue, lo disfruta. Y por ahí vas comentando todas las cosas que vas haciendo. Ha sido un descubrimiento, un romance súper apasionado y maravilloso. Creo que llegué un poco tarde. Bueno, yo voy llegando como tarde. De pronto yo llego a una tienda y digo, este vestido es lindo, ya se lo han puesto todas, Federica, Michelle. Ah, bueno. Yo descubro las cosas tarde, pero siento que las descubro cuando las debo descubrir. Descubrí el Instagram, sobre todo muy tarde, el Twitter un poquito antes. Pero ha sido un romance y una pasión increíble tener este acercamiento con el público sin intermediario. Y donde compartimos el día a día. Además que siempre te escribí cosas bonitas. Bueno, porque uno tiene la misión de ser optimista. Y uno tiene la misión de ser inspirador. Porque de alguna forma hay muchos que como uno tienen las ganas de surgir, de trabajar, de salir adelante. Pero yo no conozco otra forma de salir adelante que no sea sonriendo y trabajando. Porque el trabajo que se hace con amor es el que verdaderamente se disfruta y da frutos. Problemas hay en Venezuela, en el mundo entero, en la vida personal de cada quien. Pero tú tienes dos caminos. O me detengo a llorar por mis problemas, o camino con ellos con una sonrisa y salvo adelante. Qué maravilloso. Yo me juego de esa, me gusta más. Muy bonitas tus palabras, Maite. ¿Cómo vas a ser para mantenerte? Y te vemos en el Instagram boxeando, por ejemplo. Ay, que me encanta. ¿Cómo te mantienes? Además te mantienes impecable. No tienes pena de decir tu edad. Tú la dices, la comentas, la disfruta. No, acabo de cumplir 49. Por ahora lo digo. Qué guapa. Es mentira, siempre lo voy a decir. ¿Cómo va a ser la fiesta a los 50 años? ¿Tú sabes que tampoco soy amiga? No soy amiga de hacer celebraciones con fiestas, no sé por qué. Yo creo que me celebraron tanto el cumpleaños cuando tenía programa en diario aquí. Que quedé agotada de las celebraciones. Pero sí soy mucho de estar con la familia, con los amigos más cercanos. De los 50 no te puedo hablar todavía, pero de los 49 sí. Hicimos un almuerzo familiar y la pasé muy bien. Esa pregunta de cómo me mantengo es una pregunta difícil. Porque si le ves el lado negativo es, si Federica me está preguntando cómo me mantengo es porque la gente cree que soy viejísima. No, porque te ves estupenda. Y a mí realmente 49 me parece como que la primera etapa. Me faltan dios mediante 49 más o 50. No me planteo hasta dónde voy a llegar ni cómo voy a llegar. Pero sí el día a día, tal vez cuando tienes 20 años, el ser bella es una condición necesaria para triunfar. Ya cuando tienes 49 ya no es tan importante ser bella. Es más importante estar sana, hacer cosas que te apasionen, dormir con la satisfacción de haberlo hecho bien, hacer las cosas con pasión. Hablaste del boxeo, el ejercicio. Yo hice ejercicio toda mi vida obligada porque nunca me gustó. De verdad. Entonces era una cosa de que hay que ir porque hay que verse bien y el músculo de aquí y el músculo de allá. Hasta que encontré el boxeo. Increíble pero cierto. Te drenas todo ahí. Jamás pensé que iba a ser una disciplina que me sirviera, pero me tiene enamorada. Entonces, claro, hago cardio, dreno muchas rabias, hago músculo y todo en una hora. O sea, es una maravilla. Estás muy bien preparada. Es una maravilla. Maite, me encantó tenerte aquí. Gracias, Federico. Que regresaras al noticiero Benevisión. Que nos llenaras de tu energía aquí dentro de este estudio que es tu casa. Gracias, Benevisión. Fue es. Las puertas están abiertas. Fue es y siempre será mi casa. La próxima vez me tienes que invitar una hora antes porque lo que tardo de maquillaje hasta aquí. Besando a gente, saludando a gente, afectos eternos que están en mi corazón por siempre. Y esta historia de 25 años, y bueno, entró una cosa y otra, ya van casi 30 y aquí sigo, no es un lazo que se desata tan fácilmente. Yo los amo, los amaré siempre y a Venezuela, por supuesto, más mi país, mi tierra, mi casa. ¿Invita a toda Venezuela a disfrutar del Miss Venezuela? Este 8 de octubre a través de las pantallas de Benevisión conoceremos el nombre de la nueva Miss Venezuela 2015 y usted estará allí en primera fila. Gracias.